El 19 de septiembre de 1915 nació Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo en la Ciudad de México, aunque luego se mudó para Veracruz por el trabajo de su padre y por esa misma razón terminó en la frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el norte del país estudió la secundaria, pero en la prepa flaqueó y decidió moverse en otros ámbitos más artísticos. Anduvo en varios oficios hasta que su padre se cansó y lo mandó con un amigo de la familia, Pedro Meneses, quien por ese tiempo manejaba una estación de radio. Fue hermano de Ramón, el Rorro, de Manuel, el Loco y Carnal Inseparable de Marcelo. En los años 30 se juntó con la comunidad chicana, y del contraste de la cultura mexicana y norteamericana le brotó Lopachuco, contaba Meneses, dueño de la XJ, que le compró un traje de esos que los negros de Chicago llamaban suit suite. Todo era enormemente amplio y largo, el saco, los pantalones, la corbata. El sombrero tenía una pluma, los zapatotes y una cadena que formaba un anchísimo arco sobre el lado derecho del pantalón. Jorge Malmer y Paco Miller, fundadores de una compañía de teatro, invitaron a Germán y lo bautizaron con el célebre apelativo que jamás se le quitaría, Tintán, hecho que al inicio no le causó gracia, y fue con ellos con quienes salió por primera vez de gira en 1938, sin éxito y sin dinero. Así se inició de artista. El 1 de noviembre del 43 se anunció en los periódicos capitalinos que la compañía de Malmer y Miller presentaría figuras como Agustín Lara, Miguelito Valdés, La Panchita, Los Calaveras, María Victoria, Meche Barba, Cantinflas y sí, Tintán, el cómico que no se parecía a nadie, nuevo as del teatro en México. Decían, según cuenta Rafael Aviña, Germán usó muy buena garra y los muchachos le decían Tintán porque en él todo era música. Grabó como 100 películas. Las favoritas son Simba del mareado, Las mil y una noches, El bello durmiente y Clara, El rey del barrio. También era buen imitador y se daba vuelo con las canciones del Flaco de Oro. Grabó varios discos con canciones memorables. Para Tintán tenía más importancia la actuación, con la cual lograba que la gente se olvidara por un momento de sus preocupaciones diarias, que a veces, como él mismo decía, son como para llorar un año. El hecho de haber llevado diversión sana al público le era más satisfactorio que todo el dinero del mundo. Germán Valdés, Tintán, falleció el 29 de junio de 1973. Información, Zahib Ramírez.